El Senado de la República ratificó en comisiones el nombramiento presidencial de Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC. Al comparecer frente a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos II, Pérez Valdespín aseveró que es necesario fortalecer la política de competencia, ya que mencionó se requiere de una herramienta que brinde certidumbre a la inversión y desarrollo de las nuevas empresas y de aquellas que están activas en la economía nacional. AML Ollama a una revisión de la fusión entre Fox y Disney y en este sentido afirmó que esta competencia se debe de dar en términos en los que se dé garantía de acceso a los mercados que se consolide como un pilar del desarrollo y crecimiento económico, y donde se contemplen igualdad de oportunidades en México. Para todos los sectores que participan en el mercado mexicano, es una condición necesaria para lograr el crecimiento económico incluyente. Y sostenido que requiere el país, enfatizó, al tiempo que señaló esta es la mejor manera de lograr la eficiencia. En los mercados de ser ratificado como comisionado de la COFEC, dijo que profundizará en el análisis de los asuntos que le competen a dicha comisión con respecto de los actores económicos que participan en los mercados, los cuales ofreció, se revisarán con objetividad, apego a criterios técnicos, legales, independencia, transparencia, responsabilidad y honestidad. Al ser cuestionado por la senadora de él, PT, Nancy de la Sierra sobre las acciones que realizará en el sector salud por los elevados costos de los medicamentos, el probable titular de la COFEC adelantó en adelante el esquema de compra de estos será centralizado y con beneficios como compras a mayor volumen y mejores precios, aunque dijo también se presentarán limitantes porque quedan fuera de licitación pequeños competidores, sobre si la competencia económica podría ser influenciada por cuestiones políticas, como le cuestionó la senadora del PRI. Verónica Martínez, Rodrigo Pérez aludió a la autonomía con la que cuenta la COFEC y señaló que las resoluciones que se emiten son técnicas y libres de influencia pública o privada. El de Morena, Salomón Jara Cruz preguntó al compareciente sobre las acciones requeridas para contrarrestar las prácticas monopólicas en los distintos mercados, a lo que éste consideró necesario apegarse a la legalidad y aplicar los criterios que establece la ley, misma que mencionó busca combatir las malas prácticas, en lugar de que las empresas se coludan, deben competir para ganarse a los consumidores, precisó. Política Corte acepta controversia del INE por recorte presupuestal Política Corte niega a COFEC mantener sueldos superiores al del presidente. Gracias por ver el video.